Jueves 29 de febrero, cumpleaños de nuestro magnífico, potente, enorme, poderoso, dinámico jefe del gobierno, Pedro Sánchez. Le mandamos no uno, sino dos besos desde aquí, desde este canal. Ojalá le llegue este vídeo porque nos vamos a reír mucho en el vídeo de hoy. La verdad es que no podría haber nacido otro día Pedro Sánchez. Una persona tan única, tan modélica para algunas habilidades y dotes que realmente solo podía haber nacido el día 29. Yo me pregunto, un día 29 de febrero de año bisiesto, yo me pregunto de no haber sido bisiesto este año, no hubiese nacido Pedro Sánchez. ¡Qué gran pérdida para la humanidad! ¡Qué gran pérdida para la humanidad no tener a Pedro Sánchez, no haber tenido a Pedro Sánchez! Si ese año no hubiese tenido 29 días, no tendríamos ahora a Pedro Sánchez entre nosotros, ¿verdad? Y bueno, bueno, dejo a ti elegir si esto sería un gran beneficio o sería una gran desgracia, ¿no? En fin, te he dicho que nos íbamos a reír, ¿verdad? Vamos a hablar de la Operación del Orme. Sí, ¿con qué nos referimos a la Operación del Orme? Habrás escuchado de dónde viene el nombre del Orme, que da nombre a la Operación, la que está vinculada el caso Coldo, barra caso Ávalos, barra caso PSOE, barra caso Sánchez, Francina Armengol, Marlaska, Illa, en fin. No paran de salir nombres, se podría llamar de mil nombres, con mil nombres, esta Operación. Habrás sabido que del Orme fue un médico, un médico francés, que tuvo una importancia muy asociada a lo que el caso Coldo. Pero, ¿y si te dijera que detrás de la elección de este nombre hay mucho más cinismo? Sí, mucho más cinismo, porque este nombre tiene que ver con la evacuación, la evacuación de la mierda. Venga, vente que te lo cuento. Sí, Charles del Orme. Charles del Orme fue un médico francés asociado a un descubrimiento, un descubrimiento que tiene que ver con el caso Coldo. Vamos a leer una noticia de The Objective, que está aquí. Charles del Orme, el médico francés con el que la Guardia Civil ha bautizado el caso Coldo. Se trata de una figura histórica de la medicina por hacer frente a la peste en el siglo XVII con el uso de la mascarilla. Este médico, por lo que yo he entendido, no fue quien inventó la mascarilla, sino quien aplicó la mascarilla en ámbito clínico con el fin de protegerse. Protegerse de, claramente, de las infecciones, protegerse de los virus, de las bacterias, protegerse del contagio, ya que los médicos lo que hacían era tratar pacientes enfermos que podían ser contagiosos. Es interesante esto que tiene que ver con la mascarilla para la peste, para la eliminación de la peste, para hacer frente a la peste. Desde luego, con esta operación se está tratando de hacer frente a la peste, la peste de la corrupción. Y mira que está saliendo peste, ¿verdad? Pero ¿y si te dijera que hay un significado asociado a la palabra del Orme? Mucho más cínico, que podría estar también detrás de la elección de este nombre para la operación. ¿Por qué? Porque del Orme, al igual de ser una operación judicial, también es una operación, un procedimiento de cirugía. Una operación de cirugía. ¿Y dónde se aplica? Pues te lo voy a contar. Se aplica en el ano. Sí. Concretamente en la parte del intestino que sobresale del ano. Sí, tiene que ver la técnica del Orme con el tratamiento del prolapso rectal. ¿Qué es el prolapso rectal? El prolapso rectal es un fenómeno asociado a la última parte del intestino que hace que prácticamente el intestino sobresalga respecto al ano. ¿Bien? Entonces, este elemento lo que produce es estreñimiento, ¿vale? Entonces no permite evacuar la mierda, la caca, ¿vale? Entonces, fíjate, la técnica del Orme para el tratamiento quirúrgico del prolapso rectal completo fue descrita por primera vez por el cirujano militar francés Edmond Delorme en 1900. Es un procedimiento por vía perineal que consiste en la plicatura de la capa muscular del recto con resección de la capa mucosa. Esto tiene que ver con las hemorroides. ¿Es lo mismo el prolapso rectal que en las hemorroides? No. ¿Qué diferencia hay entre prolapso rectal y hemorroides? En el prolapso rectal, la parte de la pared rectal sobresale a través del ano. Las hemorroides, a diferencia de lo que comentábamos anteriormente, son venas inflamadas que pueden sobresalir a través del ano. Consecuencia, la complicación del prolapso rectal incluyen úlceras en el recto que podrían causar sangrado. Plorapso rectal que no puede ser empujado de nuevo hacia el interior del cuerpo, lo cual es una urgencia médica porque puede cortar el suministro de sangre en la parte del recto que ha descendido a través del ano. Cuando no se da tratamiento al prolapso rectal, puede presentar estreñimiento y pérdida del control intestinal. ¿Por qué te cuento todas estas historias? Porque realmente hay algo de cínico si hablamos en términos metafóricos. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que es el gobierno más caro de la historia, el gobierno más grande, con más asesores, un gobierno engordado. Por lo tanto, imagina como si el Estado, el gobierno, fuera un gran intestino, un intestino que se ha engordado, ha sobrepasado sus propias dimensiones hasta generar un prolapso rectal, hasta salir por encima del ano. Imagina a Coldo, Coldo García Zaguirre, como el prolapso, esa parte que sale del intestino, esa parte que es un excedente de lo que es el gobierno. El gobierno ya no lo quiere, el gobierno no quiere corrupción. Entonces se necesita hacer algo con ese prolapso. Y entonces viene la justicia, viene la justicia que es el cirujano, viene la justicia a devolver las cosas a su normalidad y devolviendo la cosa a su normalidad, finalmente, finalmente se consigue que de ese recto estreñido salga toda la mierda y toda la mierda que estamos viendo ahora con estas noticias que están saliendo. Finalmente está saliendo la mierda gracias a esta operación del ORME, por así decirlo. ¿Qué te parece esta metáfora? ¿A que realmente quién ha tenido la cabeza de utilizar este nombre tal vez haya pensado en las mascarillas o haya pensado en la cirugía necesaria para que salga toda la mierda de este gobierno? Cuéntamelo en los comentarios, porque no sé cómo lo ves tú. Pero aquí, si José Luis Ábalos se ha convertido en un grano en el culo de Sánchez, Sánchez tal vez esté viendo solo el grano y no se está dando cuenta de que su prolapso va a hacer que salga tanta mierda. En fin, si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas o quieres hacer reír a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, a veces incluso para reírnos un poquito. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!